La Guardia del León va a ir más allá de las tierras del reino en una aventura hacia las tierras salvajes. ¡Seguidme, amigos! En el camino descubrirán lugares ancestrales y harán nuevos amigos. La Guardia del León. Los nuevos episodios comienzan con un especial el 25 de noviembre en Disney Junior.